Pero, ¿cómo está mi español? ¿Cómo está su español? ¿Qué piensas de su español? A ver, ¿cómo fue la pregunta? ¿Cómo está mi español? Venga para acá. ¿De dónde eres? Quiero saber de dónde eres. Yo soy de México, de Reynosa, Tamaulipas. Reynosa, Tamaulipas, arriba. Y mi nombre es Norma Guzmán. Norma Guzmán. ¿Y qué la trajo aquí a Estados Unidos? Ah, vine con mi hermano de vacaciones a cuidarle a sus niños. Me vine desde bien joven. Tengo aquí ya como 30 años, yo creo. Porque ahorita ya tengo 40 y tantos. Ay, sí. Sí, pero después llegué aquí y le cuidé a los niños a mi hermano. Y después ya me puse a trabajar. Y cuando ya me iba a regresar, que conozco a mi esposo. Entonces ya me quedé aquí. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Sí, y luego ya me quedé a vivir aquí. ¿Qué me mantuvo? Ajá, aquí en Austin. Pues porque allá no tenía cosas que acá podía tener. Como acá es una mejor vida. Hay más ayuda. Allá no hay tanta ayuda. Y me gustó porque pues empecé a trabajar. Después yo ya me iba a regresar, pero conocí a mi esposo. Nos casamos. Lo conocí en diciembre y en enero, febrero ya estábamos viviendo juntos. ¡Oh, sí! ¡Qué chido! Y ahorita tenemos 20 años de casados. Tengo una hija de 20 años. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tengo una de 14 años. Va a cumplir 15 años. ¡Qué chido! ¡Wow! Y luego? ¿Tú prefieres, como estaba diciendo, que tú prefieres vivir aquí porque hay más ayuda específicamente con tu negocio y cosas así, con online y las redes sociales? ¿Cuál es la cultura de eso allá? Ah, porque pues allá trabajas mucho, por decir, yo trabajé en una fábrica y te pagaban, pero era muy poquito dinero. Y eran fábricas de aquí, de Estados Unidos. Entonces, cuando tú vienes y trabajas acá, ganas más, ganas dólares, ganas, puedes comprarte un bocado, puedes pagar tu teléfono. Allá no, allá te pagabas y ya te gastabas todo el dinero. Ahí era bien poquito. Entonces, ¿tú puedes vivir más suficiente aquí, con más dinero y todo? Ah, claro. Aquí hay mucho trabajo. El que no quiere trabajar es porque no quiere trabajar. No, porque no quiere, ¿verdad? Sí. Si puedes ver en las tiendas, ya en todas partes están ocupando personal y nadie quiere trabajar. ¡Wow! Y eso es un aspecto, es un aspecto americano donde es el conveniencia de poder seguir algo en las redes sociales, ¿verdad? Es un beneficio muy grande que uno tiene. Por ejemplo, nosotros. Sí. Y como yo le estaba diciendo a ella, lo que usted le estaba comunicando sobre usted, trabajando en las fábricas, todo eso, le dije, porque nosotros queremos movernos a México. Nosotros queremos movernos a México. Sí. Y le estaba comunicando a ella, pues, ¿yo qué voy a hacer cuando vaya a México? Yo soy un hombre. Ajá. Me van a echar al fin, me van a echar a las fábricas. Hacer algo, industrio, de fuerzas, ¿verdad? Entonces, pues, le tenía otra pregunta. Ella es mi hija. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo está? Ponerla en la luz, ¿verdad? También. En México se vive más relajado, porque ya tienes pagada tu casa, no tienes que pagar casa, no tienes que... Cuando yo voy de vacaciones está muy relajado allá todo. O sea, este, como por decir, todas mis hermanas tienen casa propia y acá es muy difícil que te den una casa. Hombre. Allá. Cuando estás trabajando, porque... No, aquí, aquí es mucho más difícil. Sí, porque tienes que tener crédito. Puedes tener dinero, pero si no tienes crédito... Estaba diciendo a él que aquí en los Estados Unidos tienes que tener tu crédito y una historia de esa cosa. Si ellos quieren saber todo de ti, tú no tienes que tenerlo. Si ellos no saben, no pueden saber de tu historia, con tu rico, tu dinero y todas las cosas, tu escuela, tu familia y todo. Ellos quieren saber todo. Ajá. En cambio, en México cualquiera puede ser dueño de su casa. Es verdad. Yo tengo... O sea, la vida ya es más relajada. Pero por lo mismo, porque no pagas casa, no pagas muchas cosas. Este, y acá no. Acá sí tienes que pagar files y todo esto. Entonces, tú quieres establecer... Todavía, ¿tienes establecer algo allá también o tú quieres estar muy contenta? No, yo ya estoy contenta aquí. Sí, sí. Porque mi esposo ya trabaja aquí, ya tenemos nuestra vida aquí. Sí. Pero en México es más relajado vivir. Sí, como... No sé si te has fijado que los viejitos aquí, ellos van y se retiran y se van a vivir a México. A México, los mexicanos igual. Porque ya tienen suspensión, ya tienen suspensión allá, allá les vale más el dólar allá. Sí, ¿verdad? Eso es que estamos practicando de movimiento y que queremos vivir en otra parte del mundo. En México es un lugar que específicamente queremos vivir y estamos buscando que piensas como ellos van a, como se dice, tratarme aquí, allá, en México. Mira, yo pienso... Viendola también como una muchachita afro, ¿verdad? Ajá, no, la gente es linda, la gente en México es linda, te va a cobijar, te va... Somos cariñosos, siempre todo es acerca de la familia, las fiestas, las navidades, los cumpleaños, todos los celebramos en familia. Somos, sí abrazamos la gente, así que va... Sí, es verdad. No, no pienso que la van a discriminar. Es porque estaba diciendo a él, porque hay una diferencia, él está más acostumbre viviendo con mexicanos, en la cultura mexicana, pero estaba diciendo, aquí en los Estados Unidos, yo me siento que hay una cultura que es más de separación, un poco de separación, es mi experiencia, especialmente con la racista. Tú, tú, la gente mexicana tiene su propia manera de vivir en los Estados Unidos, y yo creo que es muy, muy, muy bonita, muy bonita, pero como estaba diciendo, cuando yo fui a México con él y su familia, yo no sentí la separación de todas las políticas, ¿me entiendes? Porque hay muchas cosas así. División entre el color de la gente, todo eso, pues todos tienen su... Exactamente, constantemente en mi mente, en cualquier parte que yo... ¿Tú viste eso en México? No, dijo que ella no vio eso. Ah, no viste eso. No fue, no fue, sí, ellos tienen muchas preguntas para mí, ay, ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? ¿Cómo está? ¿Tu pelo? ¿Cómo hiciste eso con tu pelo? No, no es el grupo de mi pelo, específicamente mi pelo. Y, pero, fue, solo, solo quería saber de yo, de mí mismo, no fue hoy, yo sé de ti porque tú eres de esa manera y tú eres más diferente, no fue algo así, no fue, no experimenté la misma cosa. Pero aquí en los Estados Unidos hay más separación, más separación, me siento. Entonces, quería saber, ¿tuve más gente allá como yo? ¿O no es, no es...? No, 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 no pasa eso. Y allí de donde usted está en Reynosa en particular, yo sé que dijo que es más relajado, ¿el peligro sigue tan alto como antes? Sí. Porque yo sé de Reynosa un poco. Antes en los tiempos se oía mucho. ¿Sabes por qué? Porque está en la frontera. Sí, yo sé de frontera también. Y hay muchas balaceras, este, ahorita está tranquilo, porque cuando está feo, pues siempre nos dicen, no vengan porque está muy feo. Un matazón es a la izquierda, a la derecha. Sí. Yo soy de Mexicali, Baja California. Y pues al lado, en Tijuana, usted sabe que ahí es una de las fronteras más usadas de todos los Estados Unidos. Ahí se ve bastante, Reynosa se oye bastante de también. Sí, corre mucho riesgo, o sea, es riesgoso vivir en la frontera. Y es bien peligroso, eso sí. Pero gracias a Dios nosotros siempre hemos ido y hemos regresado bien. Exacto, exacto. No nos ha pasado nada. Yo estaba pensando también, porque mi papá es de la isla y yo sé que cualquier parte del mundo que tú quieras vivir hay cosas malas y buenas de cada parte del mundo. Entonces, yo sé, es una pensamiento que yo tengo constantemente en mi mente que sí. Pero yo digo, cuando tú no te metes con nadie, tú te va a ir bien, donde quieras que vayas. Exacto. Y aparte, a lo que se refiere, lo económico, cualquiera, el que es listo, el que sabe trabajar, el que le va a ir bien en todas partes. Si se quieren cambiar, tomen tan jóvenes, tomen el riesgo. Yo siempre me había preguntado, ¿por qué en mi tiempo no existían las redes sociales, el TikTok? Yo hubiera sido famosísima. No, pues, es famosa. No vamos a quitarle nada de porra. Sí, es famosa. No sé si vieron hace rato. A ver, le quiero dar una pregunta muy, muy, muy importante para mí y para ella. Si nosotros fuéramos a movernos a México esta semana, la semana que viene, ¿cuál fuera uno de los mejores lugares que usted cree que fuera para alguien como ella y yo? Vayamos. Obviamente somos de aquí de Estados Unidos, de ella es afro, yo soy mexicano, pero americano. ¿Dónde nos pudiéramos arrimar? Pero es que esa sí es una pregunta que no sé. Es que sí, hay muchos lugares muy bonitos. Mucha gente se ha ido al DF y le ha ido muy bien allá. Y si fuera un lugar que no sea tan turístico, vamos a decir, así como el DF. Pero tú qué... Pero no te vayas cerca de la familia. No, definitivamente no, no. Más lejitos de ellos. Más lejitos así. Y los ves de vez en cuando. Entonces, ¿tú crees que obvio si yo vivo en México o vivimos en México que yo no soy del lugar? No es simplemente porque como yo vivo, pero ¿cómo está mi español? ¿Cómo estás español? ¿Qué piensas de su español? A ver, ¿cómo fue la pregunta? ¿Cómo está mi español? Espera, espera. Esta entrevista estaba muy larga. En hecho, todavía estoy editando, pero fue muy divertida grabar. Muchas, muchas gracias a nuestra amiga nueva, Norma Guzmán. Muchas gracias por esta entrevista. Pero si tú quieres ver la entrevista completa, por favor, ir por allá en nuestro canal Tribu Bárcenas. Suscribir, poner tu like y activar la campana de notificación. Entonces, tú vas a saber cuando no subimos el video completo. Muchas gracias por todo su apoyo en los dos canales. Y nos veremos allá. Bye.